El baño maría es una técnica maravillosa cuando quieres cocinar las cosas con cuidado. No, no ese tipo de cuidado. No, ese tampoco. Estoy hablando de hacer natillas, dulces de leche, patés, pero también estoy hablando de calentar la leche de un biberón o mantener caliente la comida que estás sirviendo sin que se queme todo. Estas cosas necesitan de una forma de calentar los alimentos muy suave y cuidadosa, y no es plan de ponerlas a fuego a toda potencia tan alegremente. Aquí es donde entra el baño maría. Para hacer un baño maría solo hay que llenar un recipiente con agua, calentarla y meter dentro del agua otro recipiente con lo que sea que quieres cocinar. Esto está de maravilla para calentar las cosas con cuidado, porque si queremos que nuestra comida se caliente así, la única forma de que le llegue calor es a través del agua. Y el agua, como todas las moléculas, tiene ciertas prioridades. El calor es energía, y la energía para los procesos físicos es como el dinero. A veces lo ganas y otras veces lo gastas. Para aumentar la temperatura de, por ejemplo, el agua, hace falta darle calor, darle energía. Y esta energía la puede invertir en estar más caliente y calentar lo que tenga alrededor. Pero el agua, como todos los materiales, tiene un sueño. Convertirse en un gas. Ser libre. A presión atmosférica, el agua puede cumplir este sueño al llegar a los 100 grados centígrados, con lo que a las moléculas, al llegar a esa energía, se les presenta un dilema. Pongamos que reciben un poquito más de energía. ¿En qué la invierten? Podrían hacer como han estado haciendo hasta ahora y usarla para aumentar la temperatura de sus vecinas, o podrían usarla para convertirse en vapor. ¡En vapor! Y aquí está la cosa. Ninguna molécula de agua en su sano juicio dejaría pasar la oportunidad de evaporarse. Dicho de otro modo, a presión atmosférica a nivel del mar no existe el agua líquida por encima de los 100 grados. Luego ya depende un poco más de la presión del aire, pero la magia del baño maría es esta, que siempre podrá relajar el tema calor y trabajar a menos temperatura, pero nunca por encima de esos 100 grados. Así que toda esa energía extra que podría estar llegando a la comida para calentarla aún más, se está yendo en evaporar el agua que hay alrededor. Y si quieres trabajar a otra temperatura, pues, o le bajas la intensidad al fuego o te pones a usar otra sustancia. Con alcohol el límite baja hasta los 80 grados, y con aceite sube hasta los 200-300 grados, depende del tipo de aceite. Y de hecho, no hace falta ni que sea un líquido. Por ejemplo, cuando metes cosas en hielo para refrescarlas, estás haciendo básicamente lo mismo que un baño maría, pero en versión frío, el sólido, ya que el hielo irá absorbiendo calor y manteniéndose a 0 grados hasta que se haya fundido por completo, porque prefiere ser un líquido antes que un sólido. Y podrías decir, Oh, Arcadi, pero que cosa más inteligente, como se nota que quien lo inventó sabía un huevaco sobre termodinámica, que odierno todo. ERROR. ¿Sabes cuántos años tiene esta técnica? 2200, 2300 años tiene. Se atribuye su invención a María la Judía, de ahí, baño maría, que vivió entre los siglos I y III a.C. y a la que se considera como fundadora de la alquimia. Y aunque ninguno de sus escritos ha llegado hasta nosotros, se sabe que fue la inventora de cantidad de instrumentos y técnicas alquímicas, como el tribicós y el kerotakis. Además, como he dicho antes, fue la responsable de detallar y popularizar la técnica que hoy en día conocemos como baño maría, así que vete tú a saber realmente cuántos años tiene. Así que la próxima vez que estés haciendo un baño maría, recuerda que estás aplicando una técnica milenaria. Una técnica que durante siglos y siglos se usaba solo en el exótico campo de la alquimia, que hoy llamamos química. Y sinceramente, qué mejor laboratorio químico que una cocina. Hola, hola. Espero que te haya gustado este vídeo. Yo por lo menos me lo paso muy bien haciendo estos vídeos de gastrofísica. Y nada, simplemente decir que si hay alguna cosa de la cocina que te resulte particularmente misteriosa o interesante y quieres que nosotros hagamos un vídeo al respecto, no dudes en decirnos en los comentarios, en Twitter, en Facebook, nosotros encantados de recibir sugerencias. Y nada, espero que tengas un buen día y voy a ponerme a bailar durante 10 segundos en lo que van apareciendo estos enlaces. ¡Suscríbete al canal!